El claustro La Merced, a orillas del Mar Caribe en Cartagena, Colombia, estuvo la tarde del 22 de mayo decorado con mariposas amarillas. Las cenizas de Gabriel García Márquez ahora reposan allí. Estudiantes de la Universidad de Cartagena representaron a los personajes del mundo de Macondo y en el centro de la plaza se encontraba el busto de García Márquez para ser develado. Allí en la plazoleta estuvo reunida toda la familia García Márquez y amigos. La develación tuvo el acompañamiento de la Filarmónica de la Universidad de Cartagena con la interpretación de la pequeña suite del maestro Adolfo Mejía. Finalmente, desde la azotea del claustro, cayeron miles de mariposas amarillas a manera de apología a la obra que le valió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.